Bienvenidos a este Minuto Racing de Viernes. Se termina la semana y todo lo que tenés que saber de la Academia está acá, en este mini informe de un minuto que arranca así. BKC se recibe a su primer refuerzo. Matías Ibáñez ya aprobó la revisión médica. Le dio resultado negativo el testeo de COVID-19 y este sábado se pondrá por primera vez la camiseta de Racing en un entrenamiento. ¿Llega un refuerzo de jerarquía directo desde el fútbol paraguayo? Caído hace rato lo de Mateo García y esperando la negativa por Franchu, desde la dirigencia negocian para poder cerrar una tercera alternativa. Según trascendió, Lorenzo Malgarejo es el jugador elegido por Víctor Blanco y compañía. El oriundo de Loma Grande Paraguay tiene 30 años. Su último paso fue por Spartak de Moscú. Actualmente está libre y es capaz de jugar en todas las posiciones de la banda izquierda. Esto fue Minuto Racing. Nos vemos mañana para que sigas viviendo la información de la Academia en primera persona.